Hola amigos, esto es Electrónica, Electricidad y PC Jose. En este vídeo vamos a ver cómo subir un producto a Wallapop para venderlo. Yo voy a usar la aplicación, imagino que también se podrá en la página web. Si no tienen la aplicación, van al Play Store y ponen Wallapop y lo descargan. Bien, pues entramos a Wallapop. Y aquí, donde pone su velo, pues le damos. Si por ejemplo, yo voy a hacer una simulación vendiendo unas tijeras de electricista. Vamos a ver en qué categoría puede estar. Coches, motos, ahora mismo, no sé, ahora mismo, bricolaje, no sé si habrá aquí alguna sección. Hogar y jardín, electrodomésticos, coleccionismo, construcción y reformas. Quizá podría estar ahí. Podría estar también en otros. Pero lo voy a dejar en otros porque no está claro. Por ejemplo, nos obliga a que subamos imágenes normales. Entonces le damos a cualquier cuadro de estos. Y entonces nos aparece la cámara. O bien podemos hacer así. Y darle ahí. Para hacer la foto. O bien le damos aquí. Y entonces seleccionamos. Esta la he subido de muestra. Si por ejemplo, esta y esta no la subimos. Y subimos solo esta. La mueca esta que se ve ahí. A ver. La mueca esa que se ve ahí. Pues no se vería. Y entonces pues. Es importante que esos detallicos. Pues los saquemos en la foto. Para que se vea claro que lo tiene. Y también. También es aconsejable. Los desperfectos que tenga. Si tuviera por ejemplo. No sé. Estorrajado. Aunque eso sería un poco grave. A lo mejor. Bueno. Lo que tenga. De perfectos. Que sean más o menos importantes. Como. Una mancha que no salta. Un arañazo importante. Una rotura. Pues que lo saquemos. Para que el cliente lo sepa. Y no de lugar a engaña. Además también por nosotros. Porque luego nos pueden devolver. Y con motivos. El producto. A ver. Yo le doy aquí por ejemplo. Con estas dos. Y de seleccionar imágenes. Y entonces pues. Aquí. Ahora título. Podemos escribir. Lo que queramos. O. O. Le damos aquí al micrófono. Tijeras de electricista. Pues se ve que como está. La cámara grabando. No me lo detecta. Pero también se puede hacer más fácil así. Bueno. Y entonces pues. En descripción. Pues ponemos más detalles. Ponemos por ejemplo. Tijeras de electricista. Tijeras de electricista. Con desperfectos en tal sitio. O podemos poner. No rebajo precio. Si por ejemplo. No quieres que te regateen. O poner. No hago envío. Si no haces envío. Si solo es para recoger. Lo que quieras poner. Pues ahí en descripción. Las medidas del producto. Es opcional. Pero. O depende de qué caso. Pues se le da. ¿No? Yo le he dado aquí. Y aquí. Pues. Aquí te lo pone claro. El ancho aquí. El fondo. Y el alto. Ah. Mira. A veces. Wallapop. Te lo detecta. Más o menos lo que es. Y te lo cambia. Me lo ha cambiado de categoría. Automáticamente. Me lo ha puesto en construcción y reforma. Lo que yo había sospechado antes. Sus categorías. Pues. Si se le. Por aquí. Electricidad e iluminación. Porque son. Tijeras de electricista. Por ejemplo. Que tampoco. A veces. También. Este es un poco flexible. ¿No? Es una cosa rígida. Siempre. No está siempre claro. El estado del producto. Es importante. ¿No? Si es nuevo. Si nunca. Nunca se ha usado. Como nuevo. Es que está. Pues. Que se. Que se ha usado. O que se ha sacado. En la caja. En el envoltorio. Y tal. Este está perfecto. En buen estado. Pues. Que se ha usado. Puede ser que bastante. Pero está muy bien conservado. Con. Condiciones. Aceptables. Pues. Que ya tiene. Su. Su. Bastante uso. Y. Tiene signos. De descaste. Y. Sal. Y tal. Bueno. Aquí te lo pones. Sin. Evidentes. Signos. De descaste. Pero que aún. Se puede utilizar. Y que lo ha dado todo. Pues. Que está roto. Básicamente. Que tiene algún fallo. Importante. Y que. Pues. Lo vendes. Para. Para piezas de repuesto. O para. Que alguien. Lo repare. Alguien. Que lo sepa reparar. Por ejemplo. Podría ponerlo. Pues. O en buen estado. O como nuevo. Voy a poner como nuevo. Aunque a veces. Es dudoso. Estos son las etiquetas. Para que la gente. Lo busque. Si. Por ejemplo. Si quieres que aparezca. Cuando la gente. Ponga en el buscador. Tijeras de electricista. Pues pone aquí. Tijeras. Entonces. Le das aquí. Y pone ahora. Electricidad. O electricista. Electricidad. Y le das aquí. Y puedes poner. Por ejemplo. También. Electricista. Porque. Puedes poner. O bien. Pueden buscar. Tijeras de electricidad. O tijeras electricistas. Tampoco estoy seguro. De lo que es mejor. Entonces. Pues. Pones el precio. Lo que quieras sacarle. Esto es un ejemplo solo. Pero. Por ejemplo. 5 euros. La moneda. Pues ya te selecciona. Según tu. Tu zona. Detecta de donde es en el teléfono. Más o menos. Medidas del producto. Ya lo hemos dicho antes. La descripción. Bueno. Pues ya está. Y ahora continúa. Te has dejado. Ah. Bueno. Este campo es obligatorio. Pues. Tijeras. Pues no largar el vídeo. Lo voy a dejar así. Ahora. Aquí te pregunta. Que si quieres. Si estás dispuesto a hacer envíos. O si solo para recoger. Si es para hacer envíos. Pues esto es activado. Si no quieres hacer envíos. Pues desactivado. Por ejemplo. Quiero hacer envíos. Continúa. Entonces. Ahora. Te pregunta. Esto creo que solo. O si le has marcado. Que quieres hacer envíos. Que estás dispuesto. Te pregunta. Que cuánto pesa. Porque eso influye. En. En cuanto le va a costar al cliente. El envío. En este caso. Menos de 2 kilos. Y ya está. Subir producto. Yujú. Producto subido. Nuestro equipo lo está revisando. Y pronto estará a la venta. Esto tarda un poco. Si lo quieres compartir. No. Y pues aquí está mi anuncio. Ahora mismo. No me ponen todas las imágenes. Porque está. Está procesándose. Bueno. Y esto es todo por este video. Si os ha gustado. Dale me gusta. Si no os ha gustado. Me gustaría saber. Si. Si es posible. Por qué. Para poder mejorar. Y bueno. Compártalo. Si alguien. Le parece. Le puede. Si sabéis de alguien. Que quiere subir algo. O la voz. Por ejemplo. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao. Chao.